Este es un árbol de lichis ubicado en San Sebastián, en la finca de Novae Fruit Garden. Es una de las mejores frutas. Es una quenepa procediente de la China. Es un lindo colorido, también muy sabroso. Familia del Longan, del Rambután, del Pulazán. Miren que hermoso racimo. Amiguetes preciosos. Este año no he hecho mucho porque por la sequía fue demasiado extensa. Y pues muy pocos de los frutos pues se lograron. Ya están comenzando a madurar. Ahora el problema que tenemos con la lluvia. Se van abriendo. Como pueden ver es familia del Rambután. No es cremosa la pulpa. Es jugosa. Y es dulce. En la lluvia. La lluvia. En la lluvia. ¡Gracias! Este es el tercer mundo árbol de lichi. Este es uno de los más grandes que tenemos. También ha dado buena producción. Como ven, fue el tamaño de los racimos. A pesar de que tuvimos una temporada de seca demasiado fuerte, y ahora la lluvia, pues también nos da problemas. Pero comienza a abrirse. ¡Gracias! 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 Gracias.